Hola, buenas. Soy Nicolás Lineros, monitor del Club de Cueca Corazón Cuequero. Con nuestra monitora. Soy Mercedes Sepúlveda, también monitora de Corazón Cuequero. Y invito a toda la comunidad de Quilicura, también a los de afuera de la comuna, de otras comunas, como Sepulampa, Colina, las comunas que quieran de afuera, invitados cordialmente a nuestro club. Acá se viene a pasear bien. Tenemos harta cueca, bailamos harta cueca. Enseñamos a bailar cueca a gente que no sabe nada. No tengan miedo. Venga, el que quiera venir desde el niñito más chiquito al adulto más adulto que haya y que quiera venir a bailar cueca, que venga de corazón, bienvenido sea porque se les va a enseñar a bailar acá. Somos los monitores de Corazón Cuequero. Somos tres. Nicolás, que ya se presentó, yo, que soy Mercedes, y Edison, que está trabajando hoy día, que es el mismo otro monitor adulto que tenemos. Así que bienvenidos para todos. Nicolás, ¿tiene otras palabras más que hacerles a ustedes para invitarlos a nuestro club de todo corazón? Nuestro club de corazón, de corazón pequeño, que es el sábado de cinco de la tarde hasta ocho de la noche. Esto es totalmente gratis. O sea, no tiene ningún costo para la persona que quiere aprender de toda la edad, del más chico hasta el más adulto, el más adulto mayor. Nosotros destacamos aprendiendo, obviamente, que es una base de campeonato. Nosotros somos campeones regionales. Y lo que nos hacía es traer tiempo aquí de enseñar, que es lo que nos enseñaron a nosotros. Campeones anteriores a nosotros y enseñar. Siempre está enseñando. Y esto tiene mucho que vayan a enseñar. ¿Es gratis? Bueno, como dice Nicolás, esto es gratis para la comunidad que quieran hacer. Es una mejor, menos, una labor social que hacemos. Somos campeones. Mucha igual, con harto esfuerzo. Y lo que nosotros aprendimos con harto esfuerzo, llegamos a hacernos lo que quería que la gente que quiera aprender, es gratis. Gratis para toda la comunidad. ¿Qué más les puedo decir? Que vengan con ganas, compañuelos. Eso es. El único que se vea es el grupo. Pañuelos, ganas, y le gustan las ganas zapateando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.